Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Viuvegi y hoy yo voy a enseñar cómo hacer la decoración completa de un pastel con una sirena. Entonces, para empezar, vamos a colorear la pasta. Acá yo estoy utilizando el fondant en color verde-limón, después yo también tengo el color lila, acá también tengo un azul turquesa y también un salmón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estirar la pasta. Antes de, así que yo colorear la pasta, yo voy a agregar una pizca solamente de CMC. Este CMC es para secar más rápido porque acá yo voy a cortar los círculos de pasta y yo quiero que ellos se sequen más rápido, ¿sí? Entonces, después voy a estirar la pasta bien fina. Y después voy a cortar acá con un cortante redondo. Este cortante tiene cerca de 2 centímetros y medio, más o menos, ¿sí? De diámetro. Entonces, yo voy a cortar y voy a dejar todo eso secar para después empezar a pegarle nuestro pastel. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá yo tengo un pastel ya cubierto con fondant. Este pastel tiene 20 centímetros de diámetro por 15 centímetros de alto. Yo voy a utilizar un cuchillo. Voy a marcar acá la diagonal del pastel para así tener una línea de marcación a donde yo voy a pegar los círculos de pasta, de fondant que ya están secos. Entonces, yo voy a empezar a pegar de arriba para abajo. Yo voy a utilizar acá como pegamento un poquito de glacé real, ¿sí? Entonces, yo voy a poner el glacé real y voy a pegar dos círculos de cada color, ¿sí? Entonces, pego dos de un color, después dos del otro color y así voy a pegar hasta el final. Cuando llegamos al final, vamos a cortar un trocito del último círculo para que él se quede acá y en su lugar correcto, ¿sí? Si yo no cortar, él va a sobreponer al otro, ¿sí? Entonces, voy a cortar con cuchillo o con una tijera. Y después de eso, vamos a empezar a pegar todos los círculos en toda la vuelta de nuestro pastel, siempre intercalado y siempre un poquito arriba del otro, ¿sí? Para que no tenga espacio, para que cuando yo mire el pastel, no consiga mirar el fondant que está abajo. Solamente miramos el círculo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la cola de la serena. En la verdad, acá yo solamente voy a hacer la cola de la serena porque así va a quedar un pastel más sencillo, ¿sí? Que usted puede cobrar más barato también y que es mucho más práctico para que usted realice mismo, si no sepas, a modelar, a ser modelados, por ejemplo. Entonces, acá voy a utilizar el fondant. Vamos a hacer un corno con el fondant. Y después que yo hice un corno con el fondant, vamos a empezar a aplastar la parte de arriba para hacer la punta de la cola. Después voy a cortar el medio y voy a aplastar más, simplemente en el formato de la cola. ¡Gracias! Después de eso, vamos a dejar bien en el formato de la cola y después vamos a hacer las marcaciones. Acá yo voy a utilizar una esteca para hacer las marcaciones de la punta de la cola y después yo voy a utilizar una esteca como que es para hacer una boquita, que utilizamos para hacer una boquita, que es como medio círculo. Entonces vamos a apretar acá en toda la cola, haciendo entonces las escamas de la sirena. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de eso, vamos a pintar. Acá yo voy a utilizar para la pintura los polvos. Voy a utilizar un azul turquesa para diluirlo en el alcohol de cereales y también un rosa. Entonces vamos a pintar acá con la punta de la cola con el azul turquesa y después con el rosa vamos a pintar todo lo restante de la cola. Vamos a dejar secar en este formato, en esta posición. Podemos también poner acá abajo un palito de broche para que se sostenga después en nuestro pastel. Y después que secar, estuviera con el formato, así vamos a pegar en nuestro pastel. Este pastel es un pastel muy sencillo y hay un impacto visual muy lindo en la fiesta. Usted puede hacer como el pastel principal o hacer chicos, más chicos también, para dar de regalo o para hacer la decoración de su mesa. Y usted ya es suscrito a mi canal, si no se suscribe ahora mismo, clica en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos acá un video nuevo y usted también puede dejar acá abajo en los comentarios cuál es la decoración de pastel que usted quiere aprender para hacer el tema del próximo video.